La reunión sobre el cambio climático más importante del planeta ya se inició en nuestro país. La COP20 congrega más de 10.000 participantes provenientes de 190 países y el grupo de trabajo multisectorial encargado de la preparación, organización y realización del evento, al cual pertenece el Ministerio de Salud, vela por la seguridad sanitaria de estos. En la sede del Cuartel General del Ejército de San Borja, lugar donde se desarrolla la cita internacional, los asistentes tienen a disposición dos tópicos, los cuales cuentan con profesionales de salud de forma permanente, al igual que las ambulancias del SAMU. Personal de la Dirección General de Salud Ambiental de IGESA se está haciendo cargo de controlar la calidad de los alimentos dentro de la Cumbre Mundial. Mientras que en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los equipos de trabajo del MINSA continúan con su labor de prevención y detección de casos sospechosos de enfermedades infecciosas. En tanto que el personal del Instituto Nacional de Salud explica a los asistentes la incidencia del cambio climático en el aumento de casos de dengue, chikungunya y de mordeduras de ofidios y arácnidos. La COP20 culminará este 12 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!